Bueno, pues ahora todos soy C-GamerPro y hoy estoy en un mapa de parkour que se llama Thirst for Jumping, creo que es así, no sé si lo ponen en algún sitio, parece que no, pero bueno, vamos a darle aquí a Start para empezar. Jumbo Productions. A map by Farmer MP. Special thanks to Paladin 161. Thirst for Jumping, vale, sí, se llama Thirst for Jumping. Muy bien, nos ha aparecido donde estábamos, ¿no? Checkpoint. Normal, hard, very hard, easy. Voy a empezar por el easy. Porque los otros no me dejé empezar, por lo visto. Level easy. Vale. Voy por aquí. Bueno, pues si esto es el fácil, yo es que soy malísimo, por lo visto. Por lo visto sí lo soy. Aunque según he visto en el mapa el parkour era muy difícil, pero no sé. Si el nivel se pone fácil y si ahora yo bajo, muero, vale. A ver. Subo aquí. Voy por aquí. Salto por... ¿Pero por qué no puedo saltar hasta ahí? ¿Acaso es posible? ¿O hay que saltar en el cactus primero? Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Ahora sí. ¡Wow! Y este se supone que es el fácil. Tengo ganas de ver cómo es el muy difícil. Vale, a ver. ¿Por qué no consigo saltar? A ver. Por aquí no. Por aquí es imposible. Pero aquí sí. Vale. Checkpoint. Perfecto. Y el bloque de diamante, ¿qué significa, eh? Bueno. Y ahora puedo ir por aquí. O quizás no. ¿Y si bajo? Vale, no. Vamos. Muy bien. Vale. Y se supone que este es el fácil, ¿sabes? Me da que el muy difícil no lo voy a jugar, eh. Ni el difícil tampoco. Y el normal ya veremos. Es que es bastante difícil, eh, la verdad. Y después si salto ya sería un poco más fácil. Pero como que no le da la gana de saltar a mi personaje, pues bueno. ¡Wiii! Es que esto no se puede. Es que no se puede. ¡Shoo! ¡Shoo! Lo he conseguido, gente. Vamos al siguiente checkpoint. ¿Y esto qué significa? Esto creo que me va a dar velocidad o super salto este bloque de diamante. A ver. ¡Wow! Velocidad. Vale. Y se supone que hay que llegar hasta aquí, ¿no? ¿O qué? ¿O hay que llegar a la torre? Vamos a verlo. Muy bien. Cojo. No. A ver. Dame velocidad. Vale. Ahora hago así, hago así. Y llego hasta aquí, ¿vale? Y después esto de qué me sirve, ¿eh? Vale. Voy por aquí. 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 Y voy por aquí. Vale. Ya sé de qué me sirve. No, no, no. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Vamos. Vamos. Y... Pero es que es imposible esto. Es que es imposible. Esta la consigo, ¿eh? Esta la consigo. Como que me llamo Zik. Vale, vale, vale. Y ahora aquí. Cuidado que no me enroleen. Vale. Y seguimos en el nivel fácil, ¿eh? El fácil. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil es este, eh! Como se nota que es el nivel fácil. Se supone que este es el nivel fácil, ¿sabes? Pues, si lo es. Que conste que a mí no me lo parece. Vale. Por lo menos he dado el primer paso, ¿sabes? Que ya es algo. Vale. Este es por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Cómo me he hecho daño? Nunca lo sabré. Y se supone que este es el fácil, por lo visto, ¿eh? Vale, gente. Estoy en el nivel súper difícil, ¿vale? En el very difficult. Me he puesto en creativo. Me he pasado y quiero ver lo difícil que es. Es muy difícil. Si el fácil ya era difícil, imagínate este. Pues, sí, sí. Doy, doy fe de que es muy difícil, ¿eh? Es que es imposible. ¿Cómo hago yo esto? Es que no se puede. Es que... Mira. Game Mode 1. Vamos a ver. Vamos a ponernos aquí. Game Mode 2. F3D. Y vamos a ver. De aquí a aquí. No. A ver, este no es un salto tan difícil, ¿sabes? No, por aquí no es. Es por aquí. Vale. Muy bien. No me digas que tengo que hacer así. Y abrir la caja de shulker para llegar. ¿Sabéis qué? Me voy a otro mapa de parkour y que sea más fácil. No, Thirst to Jump, no. Es... Safety First. O sea, la seguridad lo primero. Se llama este mapa. Rules. Safety First. Placa de presión. Puede colocarse sobre concreto. Sobre cemento. Vale. Safety First. Welcome to Service First. Vale. Rules. Single Player Only. Don't cheat. Play Adventure Mode. Pues vamos allá. Ala. Learning to Jump. Vale. Vale. Aprendiendo a saltar. Bien. Este ya es más fácil, como podéis ver. Corporate Lines. Ahí. Bueno. Pues vamos a volver. Vale. Vamos por aquí. Y vamos por acá. Ala. Selling Points. No sé qué significa. Supongo que puntos colgantes. Quizás. Uo. Bien. Y esto... Vale. Ya empezamos que no me puedo pasar las cosas. A ver. El verde. Vale. Mira. Del verde yo tengo un truco para pasarme el verde. Hago así. Ala. Ya he llegado al siguiente. Vale. Pues este parkour se está complicando, eh. Y bastante. Vale. Pero lo he conseguido. Lo he conseguido. No se me ha complicado tanto como el otro. Parkour de ladder. Parkour de escaleras. Bueno. Por lo menos... Por lo menos este no es tan difícil como el otro. Que el otro probablemente es el más difícil del mundo. No. Es que no puedo. Es que no puedo. Vamos a ver qué tal el azul. Que tiene mejor pinta. Sinceramente. Mucha mejor pinta. Aquí. Vale. Esta vez no me ha dado ese lagazo. Vale. Pues al final no me lo paso a la primera. Vas a ir a la tercera o a la vencida, ¿no? Pues vamos a comprobarlo. Ya os estabais asustando, eh. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ah, a la tercera o a la vencida. Pues tenías razón. Fences. Vale. Ya lo he hecho mal. Vamos allá. Y esto... No. Es que no se puede. Es que no se puede. Vamos a ver qué tal con los trapdoors. Pues no muy bien. Yo creo que... Este mapa no es tan difícil, creo yo, eh. Yo creo que más bien es que hoy estoy un poco espesito con lo del parkour. Yo creo que es eso. Voy a activar todas las que quiero que estén activadas para luego, cuando las necesite tener activadas. Así, así sí se hace. Así sí se hace. Vale. Vale, la dejo activada otra vez. Hago así, hago así, hago así, hago así, y hago así. Muy bien, siguiente. Slabs. Bueno, las slabs no es tan difícil, son como bloques, pero por la mitad. Vale. Si es que... Antes digo que no es tan difícil y antes me tiran. A ver. Muy bien. Y ahora sí. Y ahora sí, y ahora... Vale, vale, vale. Y ahora aquí. Y ahora aquí, como un ninja. Bueno, 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 bueno. Vale, long lips. Vale, esto sí me gusta. Vale, esto sí me gusta. Esto es de saltos largos. Así, tal que así. Ay, me he agachado. Vale. Tal que así. Muy bien. Y tal que así. Uf, casi. Eso ya es más chulo. Ya está bastante guay esto. Vamos por aquí. O quizás no. Pues a ver. Esto ya me está sobrepasando un poco, ¿eh? A ver, vamos a darle. Vale. Y ahora... Así. ¿Me he agachado o qué? Porque no me cuadra. No me cuadran los números. Y es raro que algo no te cuadre cuando se hace Minecraft. Cuando todo es cuadrado y los números no te cuadran. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Que no se note el cambio de gamemode. Y... Free for all. Vale, vamos. Ahora. 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 Sí. The end. Ahora. Te quito la ropa. Ahora te quedas siendo un armor stand. Yeah, sí. A ver. Vamos a ver. The end. The end. You have passed safety first. We have taught you everything you need to know about the parkour. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Nos lo hemos pasado sin hacer trampas ni nada. Qué bien está todo, eh. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Yo por aquí voy a quedarme caminando por el arco iris feliz. Y espero que os haya gustado un montón. Que le hayáis dado a like. Eso sobre todo. Prefiero que le deis a like a que os haya gustado. No, es broma. Prefiero que le deis visitas. Así que, bueno. Nos vemos en la próxima. Si veo que os gusta que vaya haciendo parkour, pues ya voy a hacer más. Decidme también qué os gustaría que sea en los comentarios. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!